Chicos, en este video haremos una comparativa de los personajes que ya habíamos conocido por los mods del Tenkaichi 3. Dado que la salida del trailer del Sparking Zero dio mucha expectativa y generó claro muchísimo hype entre las personas fanáticas, he decidido presentarles este épico video hoy, porque se nos ha confirmado ya la aparición de varios personajes de Dragon Ball Super y por ende de sus respectivas sagas y arcos. Así que bueno, ¡comencemos! Número 1. Bills, el Dios Destructor Comenzando con el que literal lo inició todo con Super, Bills, el Dios de la Destrucción más tragón y carismático de todos, fue agregado a los viejos mods del Tenkaichi con un gameplay espectacular. En lo personal me encantan las técnicas que le pusieron, por ejemplo está la versión que le pusieron a técnica de Hakai, muy acorde para el personaje y que quita mucho. Le pusieron una cometida brutal, que de hecho hace referencia al momento que Bills atraviesa a Goku, Super Saiyan Dios, y luego el Saiyan se regenera en el agua marina. La verdad creo que quedó bastante bien. Por último, y sí, más importante, está la gloriosa técnica de Supernova de Dios Destructor, esa que luce como todo un sol incandescente en llamas y que quita bastante vida. Claramente la mejor técnica de Bills vista en la Batalla de los Dioses. Sería genial que en el Tenkaichi 4 o Sparking Zero el personaje sea usado de esta forma, con el truco ese de golpear con un dedo que lo haría más fiel al personaje y algún que otro movimiento donde éste llegue a usar su cola para atacar. Sí, creo que el personaje quedaría bastante bien así. Número 2 Wizz El poderoso maestro de Bills no ha protagonizado batalla alguna en la serie, salvo noquear a Bills, por supuesto, luego entrenar con Goku y Vegeta esquivando todo, y entretener también por unos momentos al desatado Broly. Pero, oigan, esto no impidió que lo pusieran como personaje jugable en Battle of Sea, uy, juego rotundamente nefasto la verdad, y también en los Xenoverse. Creo que en este nuevo videojuego quedaría genial, pues, algo parecido a los mods donde le pusieron el movimiento ese de desmayar golpeando certeramente la nuca, y alguno que otro poder de aquí. Sería genial que Wizz se basara en esquivar y esquivar y hacer contraataques, haciendo gala de su neutralidad como Ángel del Universo 7. Y solo defendiéndose ante el oponente. Esto sumado al Ultra Instinto que ya posee desde su nacimiento y los esquivos, lo haría un personaje difícil de usar, sí, pero devastador una vez invirtiéndole bastante práctica. Número 3 Super Saiyajin Fase Dios El épico Goku Super Saiyajin Fase Dios de la Batalla de los Dioses, hasta ahora en los juegos que ha salido oficialmente, se destaca principalmente por su brutal aura de fuego. La verdad es que es bastante llamativa. En este juego, no sé, podrían hacer algo más parecido a lo que sí se hizo en los mods. Ya saben que le pusieron el Kamehameha Divino que quita bastante. Es un simple Kamehameha, pero pues, se llama Kamehameha Divino, vaya. O sea, deberían ponerle un moveset de golpes súper rápidos y súper espabullantes. Espabullante es una palabra, no lo sé, pero hay un detalle que sí que es alucinante. Y es que le pusieron un golpe del dragón rojizo en algunas isos, como se vio en el anime únicamente. Sería genial una modalidad de intercambio de transformaciones, pasando del rojo al blue en unos instantes. Al igual que en las versiones de Super Saiyan de Goku, del Tenkaichi 3, de la etapa Z, creo que van a ver varios Goku Fase Dios. Sí, dependiendo de la saga. Número 4. Goruden Freezer. Super Freezer, entrenado, es de los personajes God de las isos, donde al transformarlo en su etapa Golden, sí que adquiere bastante poder. Por ejemplo, sus técnicas de Dead Beans y Dead Balls, con las que haría bastante daño y destrucción de trajes. Un moveset bastante violento y directo le quedaría bien. Ya saben, con rodillazos y agarres fuertes, como los que hacía Majin Vegeta. Destacándose esa super esfera destructora de color púrpura que pudimos ver en la película de su resurrección. Sí, quedaría bastante bien como técnica definitiva. Este personaje se vio brutal en el tráiler, así que espero algo digno y épico de apreciar en su versión dorada al máximo nivel. Número 5. Goku Super Saiyan Blue. En el teaser, vimos a Goku transformándose épicamente, con la misma pose de hecho que este hizo en la película de Broly. El Goku fase Blue podría tener dos versiones como mínimo ojito. Una de la resurrección de Freezer, con ese épico movimiento a lo Bruce Lee y un hiper Kamehameha Blue, ese con el que acabó con la vida de Freezer. Y otra versión con el Kaioken por 10 y por 20 del anime. Con la misma secuencia esa con la que enfrentó a Hit en el torneo de Champa. Simplemente no hay mucha pérdida con el glorioso Goku Blue. Simplemente una brutalidad que en las isos del Tenkaichi siempre han sido geniales. Ojito que podría haber una tercera versión del Super Saiyan Blue, perteneciente al torneo de poder o a la película de Broly. Número 6. Vegeta Super Saiyan Blue. Ah, con Vegeta, uff. Tenemos muchas versiones que se han visto en los distintos mods. Ya sea con su Super Galic Ho, versión divina, el ataque Big Bang y hasta el Final Flash. Incluso esa técnica con la que acabó con Pui Pui teletransportándose frente a él y acabándolo. Y un sinfín de técnicas de acometida, cada uno más violento y brutal que el anterior. Pero, Vegeta siempre se ha caracterizado por ser brutal y por lanzar un montón de esferitas de aquí. Pero bueno, quedémonos con que siempre ha sido brutal al momento de combatir y sumamente directo. Por lo que creo que esta versión Blue no nos va a defraudar en lo absoluto. Lo pudimos ver en el tráiler y ya despertó el hype de todos. Como siempre chicos, créditos a todos los modders involucrados desde hace años en estos épicos proyectos. Gracias por todo, Crash. Número 7. Frost Casi siempre es una simple skin de Freezer, al menos en las ISOs que he jugado. Ya que poseen básicamente las mismas transformaciones, las mismas técnicas y la misma voz incluso, tanto en latino como en japonés. Pero igualmente se agradece demasiado de que exista. Creo que en el nuevo Budokai Tenkaichi sí que le pondrán especial atención y cuidado. Quizá poniéndole la habilidad esa de la púa con veneno y algún que otro rayo de poder similar a Freezer. Nada fuera de lo común, pero un personaje que me gustaría ver en definitiva. No siendo una calca o mera skin de Freezer de toda la vida. Y de hecho me gustaría poder ver exclusivamente en este juego su segunda transformación. Ya saben, la de los cuernitos alargados en forma de toro y todo. El monachón Saiyajin del Universo 6 claramente no fue difícil en los mods agregarlo. Porque sus técnicas sí que son parecidas a las del Príncipe Saiyajin. En la historia no pudo destacar mucho porque Vegeta sí que era muy superior a él. Pero realmente este guerrero y héroe del planeta Salad es realmente poderoso. Ya con su versión Super Saiyajin sí que mejoraría bastante. Y en las pocas ISOs que he podido ver donde aparece, sus técnicas son simples pero acertadas. Otro personaje que ya quiero ver en la versión de Sparkling Zero. Sería genial que su versión base tuviera una velocidad estándar y que al momento de transformarlo sea más veloz. Y si agregan el Super Saiyajin 2, todavía más rápido. Algo parecido al Team Gohan. La cosa es notar el aumento de poder con cada transformación en el gameplay. Número 9. Hit. Uno de mis mains en la ISO del BT4. Simplemente un personaje brutal, rápido y contundente. Normalmente los personajes veloces no es que sean muy poderosos ni que golpeen muy fuerte. Pero aquí cada golpe se siente cuando Hit los da. Este guerrero a sueldo es una bestia en los combates. Porque por ejemplo tiene un rush normal del Tokitobashi o salto en el tiempo, que es muy veloz, créanme, muy rápido y con buen alcance. Y la animación para ser hecha por fans quedó inmejorable. De hecho hay unas ISOs donde le agregaron la habilidad esa pues para aturdir e inmovilizar al oponente, lo cual lo hace más roto aún. Como técnicas o de ataques normales le puse una esfera de ki lanzada, pues que me parece buen agregado. En otras ocasiones lo he visto con un rayo púrpura de una sola mano, similar a la de Super 17. Pero su ulti, es decir, la mejora, de 0.5 segundos es una cosa de locos. Simplemente inmejorable. Super veloz, no lo ves venir. Un personaje con tal habilidad que está hecho para barrer equipos enteros si sabes jugarlo. Número 11. Trunks de Dragon Ball Super. En las ISOs le pusieron su transformación del Super Saiyan Rage. Que si bien nunca me gustó como concepto del anime, prefiero pues la versión del Super Saiyan 2 Ascendido. Sus técnicas pues realmente son geniales, destacándose claro su Gali Ho digna del legado de su padre. Pero lo que más destaca en Trunks son las técnicas y golpes de la Genki espada una vez activado. Me hace perdonarlo por completo. En el trailer apareció este Trunks de pantalla, así que está confirmado. Número 12. Black Goku. Este personaje que claro que va a salir como villano principal de su saga, debería ser muy poderoso. El Black Base, en la mayoría de mods, tiene una carga de ki oscura, lo cual pues sí, le queda bastante genial. Me gusta la esfera maligna dorada con negro que lanza. Opino que se ve genial. Pero más genial es el Kamehameha Black Máximo que lanza como su técnica definitiva. Ya como Super Saiyan Rosé, la cosa cambia. Principalmente su apariencia y aura cambian a ese rosado maligno y mega masculino. El Kamehameha Rosé se vería épico en el nuevo juego. Que lo pongan así, tal cual como se vio en las isos. Y una cometida, claro, con la guadaña interdimensional, que sería brutal. Sería genial que al momento de usarla, los personajes no se pudieran cubrir de ella. Por último, su ulti, la esfera maligna de color... Sí, adivinaron, de color rosado también, sería una buena técnica definitiva para destruir planetas. De hecho, la mayoría de villanos siempre tienen una ultra super esfera maligna para destruirlo todo como técnica definitiva. En fin, ojalá incluyan su versión de Super Saiyan Ordinario del manga. Visualmente se ve God y me gustaría verlo. Número 12 más 1. Samas. Con el Aprendiz a Supremo Kaiosama Maligno, la cosa cambia. No destaca por su poder, pero sí por sus habilidades. Con el Kai Kai, podríamos teletransportarnos atrás del oponente, metiéndole bastante presión al rival. Y con una técnica de curación por su inmortalidad. Con esta, podríamos ganar una durabilidad bestial. Como técnicas, qué sé yo, en algunas isos lo he visto con técnicas de ki normales y acometidas con mucho estilo. De hecho, le ponen la de Kaioshin. También sería genial ver una acometida con esa técnica de ki cortante, bastante similar a la de Sousa. Ya saben, el esbirro ese de Cooler. Sí, algo así podríamos ver en el Sparking Zero sobre su ulti. Me gustó mucho la que le agregaron en combinación con Black, generando ambos esa super esfera maligna destructora gigantesca como se vio en el anime. Un personaje interesante, únicamente por su inmortalidad. El Merch Zamas es la transformación máxima del villano de la saga. Me gustaría, como siempre se hacía en los Tenkaichi, elegirlo ya sea por separado de una vez o poder fusionarlo dentro del combate de equipos, teniendo pues a Zamas y a Black Rosé. Así quedaría genial. En las Isos, que lo he jugado, y créanme que lo he jugado realmente poco, no me llama mucho la atención este personaje, tiene técnicas de rayos de ki. En algo así como rayo de la absolución máxima, o no sé qué cosas. Recuerdo que le pusieron esa técnica dimensional como de vidrios que utilizaba Yanemba, así que pues yo creo que sí le queda. Una supernova destructora le quedaría bien, porque ya saben, es la técnica de los villanos definitivos. O bueno, eso es lo que yo he visto que le han puesto en los mods donde aparece. ¿Saben? Creo que sí que van a hacer algo rotísimo con este personaje si es que se puede curar por la inmortalidad. Ya si veremos una versión corrompida como efecto de daño de batalla o de destrucción de traje, sería genial de apreciar la verdad. Número 15. Bérgamo. Uno de los interesantes agregados en este tráiler fue la confirmación de Bérgamo, el líder del trío peligro. Pues existe un mod donde le pusieron técnicas muy similares a las que este utilizó en el anime. Principalmente esa aura y ki de color rojo super furro. En una tiene un lanzamiento de esferitas parecidas a las que usó en el anime, no es muy buena. Y una técnica de tipo rush bastante, bastante interesante y genial de ver. Se podría decir que está bastante completo en ese poderoso aspecto. Y su ulti es una onda de energía super poderosa canina de ki carmesí. Sí, es roja. Me pregunto si le pondrá la transformación gigante. Sería interesante de ver. Número 16. Anilasa. Anilasa debería aparecer al ser el máximo exponente del universo 3. O sea, en teoría deberían aparecer los jefes de cada universo. En el anime tenía un poder descomunal, pero en el manga fue derrotado por Kei. Sea como sea, este ser artificial debería pertenecer a los gigantes. Que dicho sea de paso, espero que mejoren a estos personajes en este videojuego. Ya que en el Tenkaichi 3 estaban y siguen estando injugables. Y en las ISOs se le ha visto con técnicas estilo Shoumakohu. Es decir, rayos de super energía lanzada por la boca. También tiene técnicas de super explosión. Lo cual, sumado a su enorme tamaño, da como resultado tremendas bombas termonucleares de gran tamaño y difíciles de esquivar. Simplemente Anilasa podría estar demasiado god. Ojito, si se hace bien y se mejoran los gigantes. 17. Dispo. Dispo no está disponible en todas las ISOs que he jugado. Pero me gustaba que sus golpes eran super veloces. Creo que se había tomado como base el modelo de Botter o algo así para generar sus golpes cuerpo a cuerpo. Sí, creo que eso le quedaría al Conejo Púrpura hiper rápido. Una técnica de Kei normal le quedaría bien. Para poder defenderse de un cam y hacer choque de técnicas o algo así. Seguido de muchas super acometidas hiper veloces. Todo pinta a que en el Sparking 0, este personaje va a ser top tier. De una. Todavía el juego ni sale y ya les gané. No se crean. Lo que era el Botter en el competitivo del Tenkaichi 3. Dispo, les aseguro, va a serlo. Con este no hay muchas dificultades. Simplemente es hacerlo rápido, rápido y ya. A la velocidad de la luz. Número 18. Toppo. Uno de mis favoritos. Toppo, a todas luces, es de esos personajes mastodontes pesados y super fuertes. Como Rikoum, Nappa y Broly. En las isos, tenía un moveset de golpe fuerte y rolling hammer. Que le quedan a la perfección. Sus técnicas justicieras son geniales. En los mods, le pusieron el Justice Flash. El cual lanza esferitas de Kei por las puntas de sus dedos. Y también tiene la Justice Tornado. Simple. Simple como el tornado ese super poderoso de Paikouhan. No tiene pierdo. Su ulti es brutal. Estrangulación justiciera. Es una técnica de acometida que utiliza sus movimientos de lucha libre. Con un suplex de proporciones bíblicas contra el pobre oponente. Que tenga la desdicha de caer ante él. Una muy buena técnica para hacer su definitiva en el nuevo Tenkaichi. Ahora bien. Lo mejor de Toppo chicos. Es su transformación. Su modo Hakai Shin. Tiene pues claro el Hakai. Una técnica que quita muchísimo. Y puede comerse literalmente otras técnicas. Y pasar de largo. Y pegarle al oponente. Está rotísima. Además de una de sus acometidas. Con un montón de golpes brutales. Y sumamente violentos. Creo que lo tomaron de la ulti de ese androide azul. Que no me acuerdo como se llama. Déjenme en los comentarios el nombre de ese androide. Salió en una película. La cosa es que quedaría genial que le pusieran en este nuevo juego. Ese combo brutal finalizando. Con esa secuencia de aplastamiento de cráneos. Como se lo hizo al pobre de Freezer en el torneo de poder. Y claro. Como definitiva. La esfera de destrucción supernova de todos los dioses de la destrucción. Esto le queda como anillo al dedo al ser un Hakai Shin. Bueno. Aspirante a Hakai Shin. Ustedes entienden. Uno de los personajes más brutales. Que vamos a tener sí o sí en la nueva entrega. Mierda. Ya quiero jugarlo. Número 19. Jiren. El marcianito hipermamado no se podía quedar fuera por nada del mundo. Tiene muchas habilidades como la meditación y todo eso. Para volverse y pegar más fuerte. Me gusta que sí que le pusieron mucho empeño a los modders. Ya que tiene esa esfera que si te toca activa una animación. Y es similar a la que usó contra Kale Berserker para derrotarla. Claro. También tiene una cometida megapoderosa. Que espero en el nuevo juego quede a la perfección. Y haga un montón de daño. Al ser un personaje confirmado. Ojito. Confirmado en el tráiler. Podemos decir sin temor a equivocarnos. Que este será el mejor personaje brutal del juego. Rivalizando solo con. Imagino. Bellito y Gogeta Blue. Y quizá con Broly. Su ulti es una esfera megatrónica. Con animación y daños brutales. Que no se puede bloquear. Que espero no nos decepcione en lo absoluto. Y ya si le ponen el modo Max Power como una transformación aparte. Sería el personaje rival perfecto. Número 20. Goku Ultra Instinto. Uff. El Goku más chetadísimo de todos. Ya sea en el modo señal o al 100%. Este personaje es súper veloz y poderoso. Espero le pongan algo similar a Whis. Ya sea muchas técnicas de esquivo y contraataque. Lo cual sería un goce de utilizar humillando al enemigo. Esquivando todo y contraatacando. En los mods del Tenkaichi 4. Le pusieron un Mega Kamehameha digno de Goku. Claro. Y una cometida súper veloz. La verdad es bien difícil librarse de ese rush. Pero lo que más me gusta es su ulti. Ese Hiper Kamehameha ultra instíntico. A la velocidad de la luz. Similar al que utilizó épicamente contra Kefla al momento de derrotarla es... Simplemente insuperable visualmente. ¿Qué opinan ustedes? Ya hemos podido jugar con Goku Ultra Instinto en muchos otros videojuegos. Pero en este creo que veremos su verdadero potencial al máximo. Por poco y nos olvidábamos de hecho del Príncipe Saiyan y su berrinche. La fase blue evolucionada. Sé que será de esos personajes mastodontes y brutales del juego. Con esa hipermusculatura y esos cabellos de azul intenso de punta. Vaya que van a intimidar. El mod del Tenkaichi 4 destacaba bastante su Final Flash. Que abarca con mucha distancia y tiene demasiado poder. Así como sus acometidas brutales. Gracias a su tremendo físico. Pero como ya saben. Su ulti ya la conocemos todos. Esa explosión final dominada y mejorada que... Ataca con todo su poder rompiendo los límites. Pero sobreviviendo a la explosión. Simplemente espero que esté rota en el Sparking. Sí, que sea imbloqueable y que no te puedas escapar de ella tan fácil. Y que haga una brutalidad de daño. Esperemos poder verla en acción. Destruyendo todo el escenario por completo. 22. Broly. Broly creo que es la máxima revelación del tráiler del Sparking 0 que tuvimos. Y creo que estará roto. Obviamente porque es el Saiyan más fuerte que hemos visto. Al menos con potencial natural. Sin tener nada que ver con el ki divino o las doctrinas. En los mods destacan bastante sus técnicas de ki lanzadas por la boca. Y sus tremendas técnicas de acometida. Sí, bastante parecido a lo que le hizo al pobre de Goku. Cuando los angoloteó como Hulk en el suelo. Esto claro en su modo Ikari. Pero el Super Saiyajin tiene otras técnicas brutales. Por ejemplo. Una técnica de ki super verde. Que la verdad espero quite un montón. Y tenga buen rango de ataque. Y me gustó el detalle que le pusieron. Al menos en las isos. La técnica rush que tenía el Broly de los noventas. Al final de cuentas lo que importa con Broly es su máximo poder. Y esta versión super full power mega musculosa es un verdadero terror. Destaca que en la isos su carga de ki buguea el juego por completo. Y es enorme. Es una referencia cuando este elevó su ki en la película. Saliendo desde la profundidad del agua helada del ártico. Y sus técnicas de ki simples pero destructivas. Quitan muchísimo. Tiene otro show Makoho lanzado directo desde su boca. Haciendo alusión creo al poder Osaru y la brutalidad de los Saiyajin. Y el disparo preciso. Que pues básicamente es una técnica estilo Vegeta de muchas ráfagas interminables. Por último pero no menos importante. Una esfera máxima de destrucción de color verde. Porque es Broly. Pero imbloqueable. Sí. Sería la cerecita de este brutal pastel cargado de esteroides. Créanme que este Broly en el nuevo juego va a ser un deleite de utilizar. Aplastaremos a quien sea cuando aprendamos a jugarlo. 23. Orange Picoro En estos últimos mods recientes entre comillas de Super Hero. Pues varía mucho de que isos esté jugando. En pantalla te estaré mostrando las técnicas recopiladas. Pero sería genial tener a Picoro base. Luego el Yellow Picoro o Picoro definitivo. Y por último claro a Orange Picoro. Que se destaque brutalmente por su enorme tamaño y fuerza. Algo similar pues al gameplay de Topo Hakai Shin o de Broly. Con una poderosa técnica de ki. No sé quizás un Macakó Zapó. O alguna Light Grenade. Y claro una acometida brutal o de counter. Sí mejor que sea de counter. Donde su oponente lo golpee y este tanquee todo. Para devolverle un mega puñetazo. Similar a lo que le hizo al pobre de Gama 2. Sería genial que aparte se pudiera ser gigante. Sí, ya si lo agregan estaría genial. Aunque ojito. No sé si el juego llegue solo hasta el torneo de poder. Y al final con Broly. Y las demás sagas sean solo DLCs. Seguramente será esto último. Pero bueno. Pensándolo bien Super Hero es una película que ya tiene rato que salió. Y si ya han salido los personajes en Dragon Ball Legends. ¿Por qué no aquí? De salida ¿eh? ¿Por qué diablos no? La peor versión del vio androide en mi opinión. Pero que bien hecha podría, no sé, ser divertida de utilizar aquí. Sería genial una de esas técnicas de explosión de rayos láser que le salían por las manchitas. Y quizá alguna acometida brutal de aplastamiento o embestida. Que se yo. Cualquier cosa brutal y exagerada le queda a este Kaiju gigante y descerebrado. Eso sí. Me gustaría que como ulti lanzara esa super esfera de energía gigantesca. Que por poco se carga al planeta entero. Número 25. Gohan Beast. Uff. Gohan Beast. Podría coronarse como el personaje protagonista más poderoso del videojuego. En cuanto a niveles de poder. Porque a fecha de salido este video. Es el máximo poder que hemos visto. Y la saga más reciente. Pero ya no hemos podido apreciar en las isos. Y ya saben cómo va esto. La versión que podría quedar en el nuevo Sparkling Zero. Ya sea que tenga un Super Kame o un Super Massenko. Le quedaría genial. Y una técnica de acometida imbloqueable. Como lo han hecho en las isos nuevas. Saben. Sería genial que aparte del traje de Picoro. Tenga también el rojo clásico de su padre. O incluso otros. Y por último. Pero claro. No menos importante. Que tenga el Super Macan Kosa Poe. Más poderoso que ya hemos visto. Jamás como técnica definitiva. Y sería genial. Que le agregaran un efecto aparte. Que si se carga al máximo. Pueda quitar toda la vida. O bueno. 99.999 puntos de daño. Ja ja. ¿Qué opinan ustedes chicos? ¿Creen que así estaría genial? Que adaptaran a los personajes en el juego oficial. Si les ha gustado esta comparación. Por favor. Denle like. Y suscríbanse. Para no perderte las novedades. Y material. Del Sparking Zero. Que vayan saliendo. Porque aquí tendrás siempre. La exclusiva. Hasta la próxima. Senkai Z. ¡Suscríbete al canal!